Shalom, amigos, bienvenidos. Hoy les traemos otro plato de delicatessen. Va a ser el tema de Satanás y las ranas. Va a ser un plato exquisito, el que vamos a compartir hoy con todos ustedes. Pero antes, y sirve de prólogo para el tema que vamos a introducir, contarles que el otro día cuando nosotros dimos en Shabbat, la enseñanza de Shabbat, el viernes a la noche, a la tarde-noche, pues yo reflexionaba luego después de dar el tema, ¿no? Cómo aquella gente, aquellos hermanos nuestros, pioneros en el anuncio de la Buena Nueva, de nuestro Mashiach, cómo me resulta impresionante que ellos confiaran tanto en la palabra, porque se entretenían y se desvivían escribiendo cartas con el tesón y con el objeto de que fueran leídas por las congregaciones, ¿no? Y eso choca diametralmente con el mundo de hoy porque nadie le da importancia a la palabra. Hoy sería absurdo organizar una congregación por cartas apostólicas en las que el líder de una congregación se dirigiera a ministrar una congregación por medio de epístolas, por medio de cartas demisivas. Sería absurdo al día de hoy, ¿pero por qué? Porque no se le da importancia a la palabra. Las palabras, se dice, se las lleva el viento. En un mundo y en un tiempo mediocre es así. Las palabras se las lleva el tiempo. Pero en ese tiempo, en ese tiempo se esforzaban escribiendo y se esforzaban para hacerse entender y se hacían entender y la gente que recibió esas cartas le daba a la palabra la importancia que tenía. Y es que la palabra, lo queramos o no, tiene muchísima importancia. Y quien no entiende esto, sufre de ignorancia y sufre las esclavitudes que se dan cuando se ignora que la palabra tiene una importancia formidable, inclusive en el mundo de hoy. Claro, el lado oscuro, claro, ese dragón que nos dice Apocalipsis 13 que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación pues ese dragón que se le da autoridad sobre la lengua sí sabe del valor de las palabras. Por eso lo que hace vibracionar, lo que hace vibrar son ranas. Por eso la enseñanza de hoy se llama Satanás y las ranas y les va a gustar mucho. Abrimos con Apocalipsis 16, 13 que dice así. Dice Y vi salir de las fauces del dragón, de las fauces de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos como sapos. Entonces, tenemos una postrera trinidad babilónico-satánica es la secuela de ese Nimrod, Semiramis y Tamud de Babilonia pues ahora ha desembocado en las postrimerías del siglo en el dragón, la bestia y el falso profeta el dragón y la bestia dice que tienen fauces porque el dragón luego más adelante en otras enseñanzas, si el ojir lo permite, diremos la misión del dragón lo que el dragón hace pero el dragón tenemos luego lo vamos a explicar que el dragón tiene que ver con las sociedades secretas luciferinas esto es la masonería la bestia representa un imperio hegemónico y el falso profeta es la cabeza de la iglesia los actuales pagas sobre todo desde el Vaticano de 1929 a esta parte bueno entonces tenemos que estos tres impostores dragón, bestia y falso profeta emiten espíritus a manera de ranas y aquí entramos con la palabra anfibología porque esto que expulsan a manera de ranas el dragón y la bestia de sus fauces pero el falso profeta desde su boca porque es un hombre entramos en el término de anfibología que es saben ustedes que la rana es un anfibio puede estar y de ahí viene la palabra la rana puede estar en la tierra o en el agua entonces las bestias esta bestia de la que habla aquí Apocalipsis está compuesta de dos bestias también una que sale del mar y otra que sale de la tierra por lo cual también es anfibia el falso profeta también es anfibio porque habla ahora vamos a verlo en anfibiología anfibiología entiéndalo como un idioma ahora vamos a ver y el dragón obviamente también es un anfibio todos se expresan mediante la lengua o el lenguaje de la anfibología ¿qué es la anfibología? la anfibología es el vicio del discurso que consiste la serpiente en usar 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 lanzar arrojar palabras equívocas que tienen dos sentidos eso es la anfibología por eso la serpiente bífida de dos lenguas en una es por cima de todo anfibia también practica el idioma de la anfibología vicio del discurso que consiste en usar lanzar arrojar pero sobre quién sobre quién las usan sobre quién las lanzan sobre quién las arrojan pues sobre la humanidad palabras equívocas que tienen dos sentidos y así en este discurso de anfibología dominado en este tiempo final por estos tres poderes satánicos dice ser dragón bestia y falso profeta se dicen cosas queriendo decir otras porque se practica estos dos sentidos estas lenguas bífidas estas palabras equívocas y entonces se da el discurso de las cruzadas y díganme ustedes las cruzadas son muy memorables dentro del protestantismo dentro del catolicismo y por supuesto dentro del judaísmo mesiánico ahora como unas cosas tan aparentemente contrapuestas pueden devenir en algo tan tan común y tan y tan confluente como lo son como lo es la relación de las cruzadas que pueden ser cruzadas en el nivel protestante católico como locales se dan cruzadas se pueden llamar se pueden llamar pues reuniones se pueden llamar de muchas maneras pero en el ámbito sobre todo pentecostal se llamaba cruzadas a las campañas evangelísticas una cruzada y que tiene que ver una cruzada que podría ser como decimos en el nivel local de la denominación para ganar almas cruzadas evangelísticas supuestamente para ganar almas a nivel local podían ser esas cruzadas pero también podían ser esas cruzadas al nivel sionista que es de ese entendimiento del que parten el judaísmo mesiánico y mucho 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 cristianismo que habla de cruzadas de reconquista de Jerusalén de imperialismo sionista recuperado pero también metiendo en el discurso que no tiene nada que ver pero ellos lo meten el ecumenismo del amor ¿qué relación tiene utilizar una figura que son las cruzadas asociadas a la matanza al por mayor en el medievo de musulmanes tanto de una parte de los musulmanes a los cristianos como de los cristianos a los musulmanes matanza al por mayor ya no había guerreros en Europa y se llevaban niños para la conquista para las cruzadas de Jerusalén ahora ¿qué tiene que ver poner ese término cruzadas que fue una matanza una matazón que se dice en otros países con el ecumenismo con unir a todas las religiones mediante el amor son dos cosas contrapuestas que no tienen nada que ver pero ¿qué es lo que hacen? practican el idioma de la anfibología vicio del discurso que consiste en usar lanzar arrojar palabras equívocas que tienen dos sentidos y entonces en estas cruzadas que se utiliza el discurso del amor también se involucra el movimiento sionista dícese el judaísmo mesiánico y el judaísmo mesiánico no está ahí por casualidad sino que está por el proselitismo judío fue el proselitismo judío quien se los ganó para la causa ¿para la causa de qué? para la causa según la visión del judaísmo que de esto también hablaríamos en otras enseñanzas posteriores si el ojín nos da el privilegio es que en la visión del sionismo judaísmo ellos llegaron a la conclusión de que estaban haciendo demasiado hincapié en el linaje y se estaba perdiendo que otros influjos otras influencias que ellos querían captar no se involucraran con el movimiento judío sionista talmúdico y entonces para captar esas autoridades esas influencias que les iban a ayudar pues entonces dijeron bueno ahora ya no va a ser por cuestión de linaje sino que va a ser que las almas judías las chispas las chispas de las almas judías van a ser las que nos concedan ese poder universal sobre todo el mundo y ahí es donde desarrollaron esa lengua de anfibología por un lado cruzadas matanzas a los palestinos a los árabes y con otra supuestamente dar el amor y esto así captaron el judaísmo al judaísmo al judaísmo tal cual al judaísmo judío mesiánico perdón sí a los judíos mesiánicos entonces como digo de esto hablaríamos luego ya en enseñanzas posteriores pero esto lleva fraguándolo mucho tiempo siglos y hoy esos judíos mesiánicos le rinden servicio a estos que practican esta anfibología que no son más ni menos ni más ni menos que estos tres poderes dragón bestia y falso profeta la relación de las cruzadas con el ecumenismo del amor que no tiene nada que ver pero como es las palabras equívocas de la anfibología de ese anfibio rana que sale de la boca del falso profeta de la bestia del dragón más que nada las quien habla de esas cruzadas y los promotores de esas cruzadas confundiendo los términos del amor y la matanza por supuesto esto es un invento masón un invento de la masonería que no fue ni más ni menos la masonería que la incitación del judaísmo a los gentiles para iniciarlos en el culto ritualista talmúdico para que se desprendieran de la figura del machía poquito a poco despacito entonces esa masonería fue muy atrayente y atrajo pues ese pensamiento hacia las cruzadas hacia las campañas evangelísticas y sobre todo a ese judaísmo mesiánico que quiere recuperar Jerusalén para cuestiones de supremacía por razones supremacistas racistas judías bueno pues esa masonería por supuesto estaba cargada por esa anfibología dice se vicio del discurso que consiste en usar usan las ranas las palabras vamos a ver lo que son las ranas consiste en usar lanzar arrojar ranas palabras palabras equívocas que tienen dos sentidos entonces la masonería toma de esta anfibología y la anfibología de la masonería y son los tres toman de estos tres animales que son de mar y son son de agua y son de tierra dragón bestia y falso profeta uno como hemos dicho el dragón es la sociedad secreta luciferina masonería la bestia respondería ser el imperio hegemónico y el falso profeta es la cabeza de la iglesia universal o católica usan lanzan y arrojan que cosa con estas palabras equívocas usando lanzando arrojando arrojando con dos sentidos con la lengua bífida de la serpiente siendo reptiles siendo reptiles y que por otro lado saben ustedes que el sexo en los reptiles se llama cloaca pues ahí tienen todos los abusos y toda la pederastia ¿no? usan lanzan y arrojan energía o vibración negativa y estas son las ranas que son palabras palabras equívocas que tienen dos sentidos con la anfibología vibración negativa esto es palabras ellos sí le dan importancia al lenguaje ellos sí le dan importancia a la lengua y nosotros seríamos unos ignorantes si no supiéramos enfrentarles también con el poder de la palabra y ese poder de la palabra tiene que estar en nosotros y ese es el poder de la palabra que hemos de desarrollar para combatir a estos poderes llamarlos por su nombre y no participar de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas y por supuesto llamarlas al exterminio que van a tener ya inminentemente estos tres poderes van a sucumbir inminentemente por la llegada de nuestro Mashiach ahí se acabarán como se dice las dobles tintas ahí ya no más palabras equivocas sino palabra verdadera de la verdad que es de la emet el emet que es nuestro lojín bendito sea y hasta aquí esta delicatessen que le hemos podido ofrecer en este bendito también primer día de la semana shalom a todos besos y abrazos para todos y todas nos vemos en una próxima ocasión y para estar al tanto de cuando subimos vídeos ya no vamos a anunciar cuando subimos sino que estén al tanto suscríbanse denle a la campanita y así desaparecen los vídeos que grabemos shalom a todos y a todos y a todos y a todos